En las últimas semanas han habido bastantes rumores, insights y filtraciones de Halo Infinite, 333 Industries, el motor Sleep Space y el futuro de la saga de Halo. Antes de comenzar te recuerdo que estoy haciendo streams en mi canal de Twitch donde estamos jugando diversos juegos además de Halo. Puedes ir ya sea al link de la descripción de este video o a twitch.tv-halomsy. Sin más que agregar, comencemos. ¿Qué está pasando en 333 después de la salida de Bonnie Ross y cuál es el futuro de Halo Infinite y de la saga en general? Empecemos con las noticias oficiales. Sabemos que la actualización de invierno está a la vuelta de la esquina y tendremos cambios en el balance de armas. Otra vez. Hubo un livestream mostrando todo lo que vendrá en la actualización de invierno, que en resumen son dos mapas de arena, una variante de captura de la bandera, la campaña cooperativa en línea, la beta del modo Forge con archivos compartidos, la beta de la experiencia por partida y un pase de batalla de 30 niveles con todos los ítems de Reach que no fueron lanzados en la temporada 1 como el casco Mark V y CQB. A la hora de escribir este video, 333 metió las listas Free For All Ranked y Social Slayer al matchmaking. Social Slayer trayendo modos de juegos parecidos a los que tenemos en las listas como Action Sack y que son igual de entretenidos como los que encontrarías en el evento de The Japanese. Fuera de eso, todo lo que veremos a continuación son cosas que sacamos entre líneas de entrevistas, insiders y minio de datos del propio Halo Infinite y de su API, y como en el roadmap de Halo Infinite, todo puede estar sujeto a cambios, incluyendo su cancelación o que nieguen que siquiera exista dicho elemento. Primero que todo, vamos a lo que hay en el API del juego. Los modos de juego de Escalation Slayer, Escalera Asesina para los compas guadalupanos y VIP que vendrían en la temporada 3 serían modos de juego exclusivos de eventos o atados a eventos sin saber si volverán al matchmaking después de dichos eventos. También se encontró que el Falcon y el Rifle Bandido fueron agregados a un build interna de la campaña, lo que implica que estos llegarán no solo al multiplayer. De igual manera, Surasia subió gameplay del modo Super Fiesta que tendría variantes de armas de la campaña. Surasia confirmó también que muchas piezas de armadura se volverán cross-núcleo en la temporada 3, y que durante la actualización de invierno no tendrá elementos de cross-core. También que llegarían dos mapas por temporada a Halo Infinite. Esto nos lo había filtrado ya desde hace tiempo el usuario BathrobeSpartan en su podcast. En específico, nos dijo que estos mapas llegarían en un lapso de 2 a 4 años, dependiendo si las temporadas duren 3 o 6 meses. Surasia dice que comenzando con la temporada 3, y si es que no hay cambios en el roadmap, las temporadas sí durarán 3 meses. Los mapas que llegarían son los siguientes. Exiled de Victim Battle, Reach Line de Arena, y algunos canvases de Forge. Temporada 4, Engine de Victim Battle, Beltway de Arena. Temporada 5, Forbidden de Victim Battle, Crystal Caves de Arena. Temporada 6, Frigate de Victim Battle, y Forest también de Victim Battle. Les repito, todo está sujeto a cambios. Ahora vamos a lo más choncho. Hace 3 semanas se filtró que Tatanka, el modo de juego desarrollado por Certain Affinity, no sería un Battle Royale convencional, sino que serían los modos clásicos en mapas grandes. Como pueden ser control de zonas, traer un objetivo a su base. El modo de juego sería hacer objetivos para tener un mejor loot en lugar de matar jugadores para tenerlo. Algo así como Warzone de Halo 5. Aunque por reportes más antiguos se sabe que Tatanka tendría ambos una secuela de Warzone y un modo Battle Royale convencional. Este tendría elementos PvE y capacidad más amplia de jugadores de la que tiene Victim Battle, y que sus modos se podrían jugar en escuadrones de 4 jugadores, tríos, dúos y solos. Cabe recalcar que estos modos también tendrían una variante para jugar con bots. Además de que estaría integrado a Halo Infinite, pero que al igual que Call of Duty Warzone estaría separado, o más bien vería su propio icono en el inicio de Xbox o en el launcher de Steam. No obstante, tendrías tus pases de batalla, personalización, desafíos, skins de armas, etc. en ambos Tatanka y Halo Infinite. Sin embargo, Tatanka tendría de igual forma su propio pase de batalla y sus propios eventos exclusivos. Todo esto suena bastante lógico, ya que fue sacado de la API y de los archivos del juego. Una integración de un modo de juego Battle Royale a Halo que funcione en conjunto con Infinite sin opacarlo. ¿O realmente está pasando esto? Poco después de que la información de Tatanka saliese a la luz, el YouTuber Sean W subió un video hablando de información que personas dentro del servidor de Halo Leaks y Delta Index habían estado compartiendo desde principios de año, al igual que los Insiders Surasia y V, ya que son fuentes bastante confiables, dado que han filtrado de manera precisa bastante información del juego desde las pruebas técnicas. Entre la información decía que Chris Lee realmente fue un líder bastante incompetente, ya que directamente mentía no solo a 343 Industries sobre el progreso de Halo Infinite, sino que a sus superiores de ambos Xbox y Microsoft. Todo esto mientras el juego se caía en pedazos por ahí de 2020. Después de la salida de Chris Lee, llegaría a Joseph Staten. Una de sus primeras acciones fue cancelar el plan de 10 años que el antiguo líder del proyecto había prometido. Esto hizo que se tomara un aproximamiento diferente a lo que es Halo Infinite y su desarrollo de juego como servicio, y que se considerara las opciones de 1. Hacer Halo The Endless, un juego separado de Halo Infinite y no una expansión como se había especulado desde que salió el registro de marca en diciembre del año pasado. Esta decisión fue tomada supuestamente por Joseph Staten y algunos líderes de equipo a principios de año. Y 2. Mover Tatanka y ergo Halo The Endless al motor de juego Unreal 5. Y 3. No habría más temporadas en Halo Infinite después de la temporada 5. Lo que nadie se esperaba es que Tatanka supuestamente se separaría de Halo Infinite y del motor Slip Space en general. Esto sonaba alentador para algunos, preocupante para otros, pero ¿qué tan real es? Bueno, el periodista Jess Corden de Windows Central y Brad Samms, ambos que han filtrado noticias de Xbox y Microsoft anteriormente, dudaron en un principio sobre dichos rumores, pero horas más tarde, Jess sacó un artículo y se pronunció en algunos podcasts sobre el tema. Por lo que sabe, Microsoft sí consideró hacer el cambio de motor en algún punto de desarrollo de Halo Infinite. A la hora de subir el reporte a Windows Central, Jess Corden comentó que Tatanka estaba desarrollándose en Slip Space por lo menos hace tres meses. Para corroborar esto, los insiders de Halo Hub publicaron una imagen donde aclamaban que tenían acceso al código fuente de Tatanka o más bien parte de él. Se sabe que es de Slip Space ya que el código está escrito en Lua, que sirve para programación de eventos, objetos y demás para el motor Havoc, que es el que ha utilizado Halo para sus físicas o más bien una versión de este desde Halo 2, ya que recordemos que Halo sí tenía su propio motor de físicas. Al día siguiente de que todo esto empezó a circular en redes, Forbes sacó un reporte hablando del tema con más fuentes y también citando a Shawn W. Ese mismo día, Max Hoberman confirmó que hay cerca de 100 desarrolladores de Certain Affinity trabajando en un proyecto de Halo. Una semana después, Bathrobe Spartan sacó información un poco más confiable de Tatanka. El pasado agosto, los equipos de 353 Industries y Certain Affinity todavía juegan y actualizan Tatanka en Halo Infinite. Tatanka tiene un entorno de desarrollo privado diseñado para trabajar en el mismo, o sea, su propio set de herramientas parecidas a Halo Infinite. Incluso hoy en día hay un mapa dentro de este entorno privado de Halo Infinite dedicado a Tatanka, nombre en clave Design 21. Todos los modos planeados para Tatanka se adjuntan a este mapa para poder iniciarse a través de las listas de juego dedicadas. Hay un espacio llamado gimnasio. Está disponible para Tatanka. 353 Industries suele utilizar este espacio para probar elementos de sandbox e interacción relacionadas con un modo de juego determinado dentro de sus juegos. Este espacio es un mapa para probar los elementos de dicho modo. Hasta hace poco, los archivos de configuración del modo marcaban lo siguiente. Escuadrones por partida, 2 mínimo, 15 máximo. Este sería la parte de Tatanka parecida a Big Team Battle. Squad, 4 jugadores máximo. Total de jugadores por partida, 60. Fuego de pantalla dividida, permitido, sin opción de unirse a una partida en progreso. Todo parecía indicar que Halo Infinite estaba en la tumba, que Tatanka ya no sería incorporado a Halo Infinite y que Halo iba a cambiar de motor. Hasta que apareció otro de los insiders famosos que se llama Bathrobe Spartan. Un podcast francés que ha estado filtrando bastante contenido de Halo Infinite y que no solo tienen fuentes internas en 343, sino que hacen demasiado mineo de datos. Para los que no sepan, la minería de datos es algo muy común dentro del mundo del PC gaming. Al tener muchos archivos en bruto y más fáciles de acceder, se puede entrar a contenido preliminar o en desarrollo del juego. También el API del juego es pública y en Steam hay acceso a versiones anteriores del mismo, al igual que versiones que se están probando internamente. Es muy probable que haya leaks si personas con suficiente curiosidad y conocimiento se ponen a indagar en todo lo mencionado anteriormente. Pero bueno, ¿qué es Faber y qué tan malo o bueno es el motor Sleep Space? Primero que todo hay que aclarar que el motor Sleep Space tiene de base el mismo motor de juego que Halo, CE y todos los otros Halos, pero que han trabajado tanto en él, han iterado demasiado y han añadido tantas funciones para adaptar los juegos de Halo a las necesidades de cada uno que hacen que parezcan versiones diferentes. O en el caso de Sleep Space, parecer un motor totalmente nuevo. Y si no me creen, pueden comprobarlo ustedes mismos con las herramientas de modding que ofrece The Master Chief Collection. Comparen las herramientas que ofrece Halo CE, 2, 3, ODST y Reach. Cada una es totalmente diferente a la anterior y es porque usan versiones más actualizadas del motor de Halo, llamado por la comunidad Blam. Para los que estén más familiarizados con el mundo de la programación, digamos que Blam es el lenguaje de programación C y Sleep Space es C++. Dato curioso, Blam sí usa el lenguaje de programación C++ con funciones modernas que ofrece el programa. También se tiene que recalcar que un motor de juego es mal llamado motor gráfico. Un motor de juego o engine no solo se encarga de controlar el apartado gráfico, que en sí es un término mal dicho porque el nivel de detalle de los modelos 3D que ves en pantalla son miles de millones de polígonos que tienen una textura superpuesta que son mostrados hacia ti en diferentes resoluciones, sino que también se encarga de controlar todos y cada uno de los aspectos del juego, tales como la inteligencia artificial, el menú, la interfaz de usuario, los modelos de personajes, los escenarios, los eventos que necesitan pasar cuando un jugador hace cierta acción, la conexión, si es un juego multijugador, en qué momento se tienen que reproducir las cinemáticas, el código que hacen que dichas acciones se realicen, las físicas y un gran etc. Todo lo que ves en pantalla a la hora de jugar, cualquier juego lo controla el motor y no solo los gráficos. Cada motor tiene sus pros y sus contras, a su vez que su set de herramientas y en el caso de Halo Infinite, esa es Faber. Sleep Space y Faber de acuerdo a testimonios de las fuentes son excelentes, actualmente calificado a veces como mucho mejor que otros motores y herramientas disponibles públicamente como Unity u Unreal Engine. Por ejemplo, Faber ofrece una experiencia increíble en los siguientes puntos. Organización automática de proyectos, corte optimizado de niveles y activos 3D para admitir diferentes plataformas, excelentes herramientas de generación de procedimientos, un editor de terreno calificado como asombroso para gestionar la colocación de elementos, IA o acciones predefinidas por los diseñadores responsables de las misiones y secciones de la campaña. Dicho esto, Faber parece tener su parte de problemas. Por ejemplo, crashea varias veces al día. Muy potente para usos elaborados, pero puede requerir soluciones transversales para cosas simples. Deshacer una acción tenía un 75% de posibilidades de bloquear el proyecto. En caso de crasheo, la carga de activos podría llevar horas. Algunos en 343 iban a tomar un descanso para almorzar mientras todo se cargaba. Los artistas a veces podían perder horas de trabajo si no tenían cuidado de deshacer una acción. Con eso de lado, estos problemas eran ciertos solo durante el desarrollo de Halo Infinite. Desde entonces, 353 Industries ha trabajado mucho en ello. Aunque algunos de estos problemas persisten, las fuentes describen a Faber como hoy mucho más estable y rápido. Esto significa que ahora hay muchas menos fallas al producir activos, mapas o nuevas experiencias, lo que permite a los artistas trabajar de manera más eficiente. No son las herramientas las que actualmente impiden que 353 Industries se mueva rápidamente. El problema en realidad proviene de la mano de obra, aún disponible para crear contenido en Halo Infinite. Entre las salidas y una congelación de contrataciones en todo Microsoft a raíz de la recesión post-pandemia, 353 ha tenido problemas para mantenerse al día con las demandas y necesidades que requiere un juego como servicio. No es simplemente necesario entender la producción de elementos 3D, sino también la programación necesaria para ellos, almacenar los datos, monitorear las acciones y estadísticas de los jugadores, requiriendo ingenieros además de los artistas disponibles. Básicamente, hay que comprender que el hecho de que veas un DMR en funcionamiento en una filtración no significa que funcionará correctamente en matchmaking. Las muertes con armas deben ser rastreadas, registradas, etc. Y eso requiere mano de obra faltante. El equipo tuvo que recibir ayuda de los estudios para producir elementos. Lamentablemente, eventos externos lo impidieron. 353 Industries trata de optimizar al máximo sus recursos para avanzar por el buen camino, pero volveremos sobre este tema más adelante. Entonces, ¿son Sleep Space y Faber el infierno que los rumores han estado vendiendo últimamente? Según las fuentes, absolutamente no. Todo lo contrario. Como cualquier herramienta, los problemas persisten, por supuesto, pero las preocupaciones sobre el ritmo de 353 Industries están en otra parte. Entonces, ¿Halo cambiará de motor? Se debe de saber que los juegos de Halo FPS se basan en un sandbox rico y un uso extensivo del motor de física de Halo, el cual es una versión altamente modificada del motor Havoc y que ha cambiado junto con Blam a lo largo de los años. Cualquier otro motor necesitaría mucho trabajo para adaptarse y no estaría listo el día uno. Sleep Space, según nuestras fuentes, fue diseñado para satisfacer esta necesidad única, este género, este tipo de juego muy particular en su gestión de recursos, donde otros motores deben ser capaces de satisfacer todo tipo de necesidades del mercado. Y hemos visto recientemente el poder de Sleep Space con el Forge, el cual actúa como un motor dentro del motor. Muchas de las herramientas y funciones de Faber se han transferido directamente a Forge y sería casi imposible replicarlas en cualquier otro motor, al menos no al mismo nivel de calidad y versatilidad que ofrece Forge de Halo Infinite, especialmente en lo que respecta a los vínculos entre objetos estáticos y dinámicos. Esto incluye la física de estos y cómo el jugador puede interactuar con todos ellos. Ni siquiera hablamos del manejo de luces, sombras, herramientas de depuración puestas a disposición de los jugadores, en fin, se pueden hacer a la idea. Como ejemplo compartido por las fuentes, el sistema prefab es importado de Faber. Este es el sistema que utilizan los artistas de 353 Industries. Este último les permite crear construcciones elaboradas y dinámicas y compartir instancias con otros creadores. Desafortunadamente, durante el desarrollo de Halo Infinite, el sistema prefabricado dentro de Faber estaba causando problemas de rendimiento. Es por eso que requirió mucho trabajo adicional para integrarse en Forge, especialmente junto con el sistema de secuencias de comandos. Y esa es también la razón por la que Forge era tan poco convencional. 353 Industries realmente quería ofrecer un sistema ideal para Forge, capaz de dar una gran libertad de compartir a los creadores de la comunidad. El estudio realmente quería complacer a los jugadores y creadores ofreciendo herramientas tan avanzadas como el soporte les permitiera, para darles total libertad creativa. Si tuviéramos que poner un ejemplo, es un poco como Pokémon. El motor que utiliza Game Freak dista mucho de ser el mejor disponible en el mercado. Eso lo sabemos todos, pero está adaptado a las necesidades del juego y optimizado para ello, y permite que el equipo avance adecuadamente. Otro ejemplo es la situación de EA con Frostbite, un motor con un potencial para la destrucción y gráficos impresionantes, pero que a la hora de querer utilizarlo para juegos como Dragon Age, Mass Effect Andromeda y Anthem Bioware, tuvo problemas para adaptar el motor a los juegos. Simplemente el motor no tenía soporte para un manejo de inventario, un mundo abierto, sistemas de diálogo avanzados y un largo etcétera de características de un juego RPG. Y el caso de Unreal, se sabe que es un motor bueno para iniciar nuevas sagas, las cuales apenas van a definir su propia identidad, estilo de arte, mecánicas, género y esas cosas que hacen a su juego o sagas únicas y distinguibles. En el caso de sagas ya establecidas como Halo, como ya hemos establecido antes, puede que Unreal lo pueda hacer ver como un Halo y que dé oportunidades únicas, pero no lo haría hacer sentir como Halo, ya que el motor no ofrece las características únicas que hacen distinguible a Halo. Entonces, ¿Halo Infinite cambiará de motor? De acuerdo a las fuentes de Bathrobe, incluso se preguntaron cómo podría haber sido un rumor creíble. No tiene sentido desde el punto de vista humano, técnico y empresarial. Simplemente no gastarías tiempo y recursos monetarios y humanos, además de venderle a Microsoft la idea de una inversión a largo plazo y destinar equipos de desarrollo completos a actualizar el motor a las necesidades de Infinite para no usarlo. Halo Infinite en este momento, así como todo el contenido del juego, todas las experiencias futuras del título están y estarán diseñadas a través y para Sleep Space. Por otra parte, la fuente de Bathrobe los cuestionó. Las fuentes de Bathrobe nos dicen que una parte muy pequeña del equipo interno de 3 for 3 Industries está trabajando actualmente en nuevas experiencias Halo. Cuando decimos nuevas experiencias, esto incluye la exploración de nuevas vías para la continuación de las aventuras del jefe maestro, pero también otros proyectos en investigación y desarrollo, como podría ser realidad aumentada y experiencias de realidad virtual. Estos son ejemplos. No hay actualmente en desarrollo de un juego VR o AR de Halo. Para estas nuevas experiencias, efectivamente están evaluando si Sleep Space cumple con estas necesidades o si es necesario recurrir a otros recursos y por lo tanto un motor más adecuado para estas experiencias, como Unreal y Unity, por ejemplo. Como explicamos anteriormente, Sleep Space responde admirablemente bien a las necesidades de un Halo FPS, pero por lo general, para dar un ejemplo muy revelador, no producirán Halo Wars 3 con este motor. No solo no es adecuado para la tarea en el momento actual. Por ejemplo, Unreal podría ser ideal para experiencias de realidad virtual o aumentada, donde Faber no cubriría las necesidades de estas plataformas o requeriría demasiados recursos para adaptarse a ellas. Y mucho ojo con lo que dice Bathrobe aquí, porque si bien pueden hablar de spin-ups, no quitan el dedo del renglón en Halo The Endless y de Tatanka. Aunque recordemos que se supone que Tatanka debería estar todavía integrado a Halo Infinite, pero a su vez funcionará de manera independiente como Warzone de Modern Warfare. Aunque también si comparamos Halo Infinite a Warzone, ambos son juegos de servicio que se supone iban a ser bastante longevos si les terminaron sacando secuelas. Para que un juego como servicio tenga una secuela es por dos motivos. Uno, la tecnología del motor o del juego ya no sirve para tener más contenido en el mismo y ya discutimos extensivamente el por qué la tecnología del motor no es obsoleta. O dos, el juego no cumplió las expectativas de la venta del publisher y fuerzan a cesar el soporte enfocando personal, tiempo y recursos en nuevas experiencias. Y se sabe que Infinite no cumplió con las expectativas de Microsoft por los reportes recientes que vinieron de la mano de la noticia de la salida de Bonnie Ross del estudio. Sin embargo, en plena aprobación de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft en Brasil, se supo que Halo Infinite superó en agosto el número de jugadores a juegos como Destiny 2 en Xbox. Sin embargo, fue antes de la actualización de temporada de Destiny 2. Bathrobe dice que si bien hay creadores de contenido con fuentes Internacional 3 o que saben dataminar, dos posibilidades con este rumor. O estas fuentes engañan deliberadamente a estos creadores de contenido al compartir fragmentos de información que se pueden interpretar libremente o que son demasiado antiguos para ser relevantes porque sabe que en 2017, cuando estaban haciendo muchos prototipos de Halo Infinite, se usó Unreal Engine antes de cambiar Sleep Space. O bien, estos creadores distorsionan voluntariamente las palabras de su fuente para hacer clickbait y dan verdades a medias para no ser tratados como un 100% mentirosos por tener absolutamente todo mal. Ahora, hablando de Tatanka en específico, todo el modo está hecho y producido para Halo Infinite y, por lo tanto, por supuesto, Sleep Space. A pesar de la congelación de contrataciones, R3 Industries todavía puede obtener talentos en su propia escala, según las fuentes de Bathrobe. Esto para depender menos de contratistas externos, quienes habrán sido de gran ayuda para la producción del juego, pero cuyo sistema ha mostrado sus límites y no se apega a una producción de un juego de servicio. La fuerza de trabajo actual de 333 es de un 27% de ingenieros, 14% de managers y productores, 22% de artistas y animadores, 8% de diseñadores, 3% del equipo de audio, 8% de analistas y equipo de soporte y un 20% en equipo global encargado de transmedia, marketing, seguridad, etc. El equipo de ingeniería es el que más recursos tiene, ya que se encarga de sistemas, trabajo gráfico, PC, infraestructura, herramientas y flujo de trabajo, líneas de producción, audio y mecánicas del juego. El equipo global, como muchos sabemos, se encarga de cosas como actualizar la colección del jefe maestro. Los productores coordinan socios externos para producir contenido para Halo Infinite, mientras R3 Industries mejora sus fortalezas internas. Un ejemplo de coordinación con otro estudio se ha visto con Skybox Labs, quienes han estado ayudando al equipo de Forge en la parte de programación gráfica y además de dar dirección artística a las temporadas y Certain Affinity, que como sabemos están trabajando en Tatanka, pero también en diseños y arte conceptual para contenido de Halo Infinite. Todo esto nos lleva al tercer punto, mejorar las herramientas necesarias para producir contenido de live service. En cuanto al trabajo en sus herramientas y procesos, los esfuerzos de R3 Industries se enfocan en dos objetivos esenciales que deben cumplir y entregar. Nuevas experiencias de expansiones y juegos de Halo, la producción de contenido estacional en entrega continua. R3 Industries está enfocando gran parte de su esfuerzo en el motor Sleep Space y todas las herramientas y el flujo de trabajo asociados, para que puedan ser un paquete que se adapte perfectamente a sus necesidades durante los años y décadas venideras. Esto está confirmado por las mismas fuentes de Bathrobe y por otros perfiles de desarrolladores dentro del estudio. La segunda parte mencionada anteriormente es el seguimiento de Halo Infinite y la inversión para hacer que Sleep Space y todo el flujo de trabajo se adapten perfectamente a las necesidades de un juego como servicio. Si bien Sleep Space y Faber entregaron un paquete general bien recibido para lanzar el juego, el equipo continúa adaptándolo para que sea ideal para producir elementos y actualizaciones muy rápidas, mientras continúa brindando soporte al juego actualmente. Parte de este trabajo técnico apunta a las herramientas de renderizado actuales para producir nuevos elementos y otra parte se dedica a los recursos necesarios para el desarrollo y producción rápida de prototipos con el fin de probar ideas, iterar sobre ellos, ofrecer nuevas experiencias dentro de Halo Infinite más rápido. La moral del equipo sigue mejorando porque aunque lleve tiempo, ellos son conscientes que cada día ven avances y mejoras, lo que les da mucha confianza al futuro y esto les motiva enormemente. Ya por último, hablan del futuro de Halo Infinite y el contenido que llegará o que está planeado. Comencemos recapitulando lo que ya sabemos, la temporada 4 tendría temática de contención flood, incluyendo un núcleo temático, el modo de juego de infección y el modo PvE de extracción en los mapas arena. Se presume que en la temporada 5 llegaría el sistema de progresión por experiencia. Todavía está muy en el aire lo que pasará con Tatanka y The Endless, pero parece que no sabremos en bastante tiempo. De acuerdo a Bathrobe, los recursos actualmente presentes en True Return Industries no les permiten trabajar correctamente en las experiencias de la campaña para Halo Infinite, lo que significa que por lo menos los rumores de que Joseph Staten canceló dichas expansiones son ciertos. Casi todos los recursos que trabajan en estas expansiones ya han sido asignados al servicio multijugador de Halo Infinite, y esto por un largo periodo indefinido. El resto de los equipos que completen el modo cooperativo en línea de la campaña también se integrarán en el modo multijugador. A falta de una extensión para la campaña actualmente en pleno funcionamiento, el equipo está trabajando un nuevo contenido narrativo que llegará a Halo Infinite a través del multijugador del juego en las siguientes temporadas y años. Este contenido narrativo continuará la historia del universo de Halo, así como diversas intrigas relacionadas con Z Halo, al mismo tiempo que permitirá incluir en el lore las próximas actualizaciones del juego. Estos eventos narrativos incluirán a nuestro Spartan dentro del universo de Halo, según lo planeado, y pueden tomar lugar en los mapas multijugador existentes, así como en los que vendrán. Dicho esto, una parte muy pequeña del equipo interno de 353 Industries está trabajando en nuevas experiencias Halo. Esto incluye explorar nuevas vías para continuar la historia del jefe maestro, pero también otros proyectos de investigación y desarrollo, como las experiencias de realidad aumentada y realidad virtual. Para cerrar este largo video, ¿Halo Infinite cambiará de motor? No. ¿El motor Slip Space es un mal motor? No. ¿Tatank cambiará de motor? No. ¿Halo Dienless vendrá a reemplazar Halo Infinite? No se sabe exactamente, ya que como vimos hay diferentes equipos haciendo diferentes cosas. ¿Dienless y futuros Halos usarán otros motores? Es una posibilidad, pero ya lo sabremos en un futuro. Al igual que todos los espectadores de este canal, estamos frustrados del estado de Halo Infinite. Eventualmente, esa frustración se convirtió en tristeza y posteriormente en apatía hacia el juego. No obstante, 353 no ha soltado las riendas del moribundo título y puede que tenga una segunda oportunidad una vez Tatanka salga al mercado y la narrativa de la academia que, por todo lo que es bueno en este mundo, deseo que tome un buen curso. Es decepcionante saber que pasarán más de tres años sin que sepamos nada más del arco argumental del jefe maestro, pero va a ser interesante ver qué rumbo toma la academia si se le dan los recursos adecuados. El futuro de Halo no puede lucir tan alentador en este momento, pero solo el tiempo dirá si Halo Infinite puede ser el Halo definitivo o no. Aunque siendo un poco cínicos, debió serlo de salida. Pero quejarnos de eso solo es patear a un caballo muerto, así que aquí lo dejamos.